¿Cómo rechazar tu amor? ¿Cómo decirte que no? Si me has dado tanto, más de lo que imaginé Me diste tu vida, con ella el perdón Me diste tu sangre, que me redimió Si te has entregado, sin ninguna condición Te acepto Jesús, como mi Señor Has dado tu vida, por mi salvación Me diste tu sangre, que me redimió Eres tú mi salvador Te acepto Jesús, como mi Señor Has dado tu vida, por mi salvación Me diste tu sangre, que me redimió Eres tú mi salvador ¿Cómo rechazar tu amor? ¿Cómo decirte que no? Si me has dado tanto, más de lo que imaginé Me diste tu vida, con ella el perdón Me diste tu sangre, que me redimió Si te has entregado, sin ninguna condición Te acepto Jesús, como mi Señor Has dado tu vida, por mi salvación Me diste tu sangre, que me redimió Eres tú mi salvador Te acepto Jesús, como mi Señor Has dado tu vida, por mi salvación Me diste tu sangre, que me redimió Eres tú mi salvador Eres tú mi salvador